Este es un paso más en una construcción que tenemos que consolidar y fortalecer porque mientras este sector siga atomizado, fracturado, dividido y cada uno dando su lucha por su lado, será mucho más fácil para un gobierno de estas características que ya han descripto, pasar por encima de todos nuestros derechos como lo están haciendo desde el 10 de diciembre de 2015. Desde nuestro sindicato, desde nuestra central, queremos reiterar este llamamiento para que podamos fortalecer una unidad realmente fuerte, articulada y con un plan porque tenemos que preparar las medidas, los programas y las acciones para que a partir del 10 de diciembre de 2019 un gobierno nacional y popular ponga de pie nuevamente a las personas con discapacidad y reivindique uno a uno de los derechos que nos arrebataron. Muchas gracias compañeras, compañeros.